Muy buenos días, bienvenidos todos a su programa Comienza el Día. Les saludo a su hermana y amiga, pastora Wanda Rolón. Es un privilegio, un honor poder estar nuevamente con ustedes y darle las gracias al Señor por este privilegio. Hoy prepárese, prepárese que traemos un testimonio muy impactante. ¿Cómo una madre se prepara para despedir a su hijo? Difícil, ¿verdad? Pero estamos viendo esto continuamente. Con la diferencia que esta mujer, esta madre, declaró una palabra y así lo pudo. Hoy entrevistamos a la señora Anacelis García Alfonso, autora del libro Mi hijo será salvo. Entre alabanzas, palabra y mucha bendición, compartimos con ustedes en el día de hoy. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor Oh, 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 comienza el día en bendición Bueno, mis amados hermanos, qué alegría poder compartir con ustedes hoy. Ciertamente, muchas veces nos enfocamos tanto en lo que es la vida diaria, la vida aquí terrenal, pero no sacamos tiempo para pensar en lo que es la vida espiritual más allá de lo terrenal. Dios nos hizo seres eternos, puso en nosotros alma y puso espíritu. Así que somos un cuerpo que tiene alma y espíritu y ese componente tripartita es quien somos. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios y son uno. Y nosotros como seres espirituales debemos anhelar las cosas que vienen de arriba. De ahí la importancia de sacar tiempo para orar, para hablar con Dios, para buscar y alimentar ese ser espiritual que tenemos. La vida eterna es una realidad y yo creo que es bien importante que sepamos dónde vamos a pasar esa eternidad. Hoy tenemos un testimonio que yo sé que te va a bendecir cuando nosotros nos proponemos que nuestros hijos y nuestros familiares también conozcan a Jesús y tengan esa vida eterna. Adelante. Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón, para que recibas mensajes de bendición. Conectate a nuestra nueva página de internet www.alaba.org. Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos, historias de nuestros pastores y de la iglesia podrás ofrendar en línea. Hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón, peticiones de oración de nuestra programación en vivo y comprar libros además de audios y DVDs de nuestros cultos. También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos y estar informado de nuestras próximas actividades. No lo dejes para luego, conéctate y sé parte de esta gran bendición. El Tabernáculo de Alabanza y Restauración, la Senda Antigua y sus pastores, Wanda Rolón y Pablo Ortega, te invitan. Los lunes 7 de la noche, culto de jóvenes. Martes y viernes a las 7 y 30 de la noche, culto de adoración. Y domingos a las 10 y 30 de la mañana, culto impactando naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Toa Alta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas, Toa Alabanza y Restauración, la Senda Antigua y Restauración. La Senda Antigua y Restauración, la Senda Antigua y Restauración. La Senda Antigua y Restauración, la Senda Antigua y Restauración, la Senda Antigua y Restauración. Ac главное, nuestros mayores a las 6 de la noche, Durante a la contaminación, night 17 de la semana. Durante a la semana una cual incluso sin hablar otras prepararán y unos disfrutarán sin accionar limitada. mehr y Restauración, la Senda Antigua y Restauración. Una Senda Antigua y Restauración de la Senda Antigua y Restauración. La Senda Antigua y Restauración. Vivez a la Senda Antigua y Restauración. La Senda Antigua y Restaurante entendi las 90 de salas de 15 metros positivos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A las cinco de la mañana. Esa, esa noche, antes de él salir, yo me acuerdo, víspera de madre, él trabajaba con nosotros, tenemos un negocio y cuando yo llegué a mi casa él no estaba, lo llamo y él me indica que regresaba que estaba compartiendo una cena con un amigo. Cuando yo lo veo que llega, que se está cambiando, bañando Siento mi corazón decirle que no saliera Que no me dañara el día de las madres Verdaderamente Esa intuición de madre De mamá No puedo decir que fue que Dios me lo dijo Si no es algo que viene en el corazón de nosotras las madres Tres veces se lo dije pastora Y él me dijo, mami no te preocupes que yo voy a regresar temprano Me acosté y a las 5 de la mañana sonó aquel teléfono Mi esposo me dice, levántate Fue el que tomó la llamada, prepárate Y por el camino él comenzó a decirme No pierdas ni un momento Porque lo que nos espera va a ser difícil Llego a centro médico Y recibo, mientras Recibo una noticia De que él no estaba vivo Que él había muerto, que no tenía signos vitales Pero mientras yo oía esa palabra de aquella doctora Ya yo estaba inclinada sobre su cuerpo en una camilla Orándole a su oído Y yo vi Como Dios Por el apretón que él me estaba Yo le cogí su mano Le oraba a su oído Y él comienza Mientras aquella doctora me decía No tiene signos vitales Él está muerto Comienzo a sentir Con fuerzas como él Estaba apretándome La mano Al yo sentir Ese apretón Mis ojos se abren Lo miro a él Y lágrimas de sus ojos salían Y una pierna Levantaba En ese momento yo le estaba haciendo Un llamado de salvación Porque yo sabía que la situación Era difícil Y lo más que le interesaba a usted Era que él aceptara a Cristo Reconciliar a su vida Con el Señor Diez años orando Por salvación Eso En aquel momento Yo le grito a la doctora Y le digo Él está vivo En ese momento Entran unos enfermeros Se lo llevan La doctora se quedó Duró cinco días En centro médico Wow Para evidencia De todo De que él había Usted lo trajo a la vida Nuevamente en la oración Evidencia De que O sea Lo más importante En todo esto Pastora Es que La palabra del Señor Es clara La palabra del Señor Es cierta Amén La palabra del Señor Es viva Es eficaz Y cuando nosotros Este La tomamos En nuestras manos Eso es Y le creemos al Señor No podemos dudar No podemos Flaquear Y yo como madre Tengo dos hijas más Mi labor Mi llamado En estos momentos es Yo decirle a los padres Que están pasando quizás Por lo mismo que yo pasé Hijos que están Que se nos han escapado De nuestras manos Que no podemos Desmayar No podemos pensar Dejar que el enemigo Nos ponga pensamiento Porque el campo de batalla Está aquí En nuestras mentes Dejar que el enemigo Tome Nos posea Y tome nuestros pensamientos Y que nos Haga sentir Que ya no hay Nada más Que hacer Porque hasta en el último Momento Yo vi Como el Señor Lo despierta Para que el fuera salvo Quiere decir que nuestra salvación Es sumamente Importante Porque esto no termina aquí Después de la muerte Hay otra vida Y nosotros decidimos A donde iremos Para vida eterna O condenación eterna O condenación Es la realidad Que la gente No quiere Reconocer Que más que lo que Estamos viviendo En el tiempo Que sea aquí Terrenal Nunca podremos Competir con la eternidad Amén La eternidad siempre Va a ser de mayor peso De mayor tiempo Obviamente eternidad Y la gente Le da tanta importancia A todo lo terrenal Mucho más Que lo que va a pasar Eternamente La insistencia De Dios A través de Los que predicamos Y de la gente Que conocemos al Señor Acepta a Cristo Como su salvador Reciba a Jesús Abre su corazón Al Señor Porque ya sea Que vivamos O que muramos Somos del Señor Amén Y esa es nuestra fe Jesús le dijo Claramente a Marta Mira Este El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá O sea Tanto que nos Aferramos a esta vida Terrenal Pero no nos aferramos A la verdadera vida Que es la vida De Cristo Amén En este proceso Yo tuve Muy de cerca El libro de Neemías Este varón de Dios Tomó una carga Sobre sus hombros Y fue la reconstrucción De las murallas Del pueblo de Dios De la ciudad Y en el capítulo 4 De Neemías Vemos a Neemías Que él le da un mandato A aquel pueblo Y él le decía Que pelearan Por sus familias Que pelearan Por sus hijos Por sus mujeres Por sus hijas Y yo me posicionaba En esa palabra Y yo decía Señor Ellos con una mano Trabajaban Reconstruían la muralla Y con la otra Tenían la espada Para cuando se acercara El enemigo Estaban listos Y así estuve Esos 10 años La palabra Mi espada Y el trabajo Era orar Creer Y perseverar En lo que yo había Y en lo que creo Que es esta palabra Que no torna Tras vacía Hay una palabra Que me gustaría Compartir Y se encuentra En Isaías Y es para estos padres Que se encuentran En esta misma situación Que me encontré yo Y dice En Isaías 35 Versículos 3 y 4 Fortalecer Las manos Cansadas Afirmar Las rodillas En debles Decir A los de corazón Apocados Que son El corazón débil Esforzaos No temáis He aquí Que vuestro Dios Viene Con retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará Tremendo De verdad que Impresionante Su testimonio Y sobre todo Que la doctora Le diga Se murió Y usted diga No, no Yo voy a seguir aquí Yo estaba ya Inclinada Ahí orando Y clamando Y hablándole a mi hijo Y que él tuvo 5 días más Con signos vitales Vivo Falleció Pero se fue con el Señor Y usted tiene Una ganancia Amén Wow Y eso es lo que le ha permitido A usted como madre Nadie está preparado Para enterrar hijos Nadie Estar de pie Con su familia Y seguir hacia adelante Amén Y ahora Al rescate De otros hijos Amén Porque usted se ha propuesto eso Amén Les digo que Durante esos 5 días El Señor fue tan bueno Y ha sido y es Tan bueno Que me rectificó Lo que había hecho conmigo Mi segunda hija Liliana En ese proceso De aquellos 5 días Le hace el llamado De nuevo Y mi hijo Vuelve a levantar Una pierna En estado de coma Santo Y a botar lágrimas Por sus ojos Porque su espíritu Estaba recibiendo Él estaba recibiendo Para que ustedes No tuvieran duda Para que no tuviésemos duda Y dos semanas Antes de que sucediera Ese accidente El Señor Con voz audible Me despertó De madrugada Y me dijo Dile a Javier Alexis Que vengo pronto Para mí Yo pensaba Que era la venida Del Señor Yo dije Él no está preparado Yo no lo entendía En ese momento Y yo fui a su cuarto Lo desperté Le dije Javierito Porque le decíamos Javierito El Señor El Señor viene pronto Y tú lo necesitas Y él siempre Nunca Nos faltó El respeto Ni a las cosas Del Señor Me dijo Amén Mami Amén Cerró sus ojos Yo cerré Aquella puerta Pastora Aquello se borró Como usted Haber cogido Un lápiz Con goma Y de mi mente Se me borró Y al segundo día De él estar En centro médico Su mejor amigo Me dice Es cierto Anacelis Que tú le dijiste A Javierito Que el Señor Venía por él Y aquella Aquel techo De centro médico De sala emergencia Se abrió Y yo dije Wow Señor Cómo me guardaste Dios nos guarda Y nos cuida Cómo me has cuidado Como las niñas De tus ojos Que no permitiste Que yo durante Estas dos semanas Antes de este accidente Sufriera Porque sabía Que tú venías Para con él Y él no estaba Preparado Pero lo preparó Lo preparó Lo preparó ¿Para cuándo Debe estar este libro? Bueno Está en el proceso De revisión Yo espero En el nombre del Señor Si no para mayo Para verano Muy bien Porque Se puso ese título Dios puso eso En mi corazón Mi hijo será salvo Porque cada persona Que pase por una librería Cristiana O donde esté el libro Y vea Sea impactada Mi hijo O sea Lo haga suyo Se apropie de esa promesa Amén De esa palabra Qué lindo De esa palabra Dios es grande Dios es maravilloso Y Y Ha sido un proceso Como usted dijo No estamos preparados Siempre pensamos Nosotros nos vamos primero Nunca pensamos En que nuestros hijos En ley de vida Se supone Se supone Pero Dios que tiene Todo el control Dios sabe Hermana realmente Dios sabe La felicito Ha sido un proceso Mi hija Que es la psicóloga Me decía Esos cinco días Estuvo muy al tanto de mí Y me decía Porque mi fe era que Dios Como lo había despertado Para recibir a Cristo Que lo levantara Que lo levantara Me decía Mami ¿Por qué tú orabas? Para que fuese salvo Ya el Señor lo hizo ¿Qué tú quieres? Que el Señor lo levante Y vuelva A exponerse otra vez A exponerse Ya venciste Eso es Y de eso me he apropiado De mi victoria Y hoy en día Dios me ha bendecido A mí A mi esposo Estamos en una iglesia Ayudando al copastor Con cien jóvenes adultos De la edad Que quizás hoy Tuviese mi hijo Eso fue en el 2009 Dando por gracia Lo que por gracia Lo que por gracia Y lo que no pudiste Completar Quizás que hubieras querido Lo estás haciendo Con otros hijos Amén Porque ya Dios te dio El mayor regalo Que fue salvar el tuyo Amén Amén Que bello Bueno Anaceli No tenemos mucho más tiempo Queremos darte las gracias Y cuando ese libro esté Pues nos deja saber Porque hay que anunciarlo Pendiente Amén Donde usted ve ese título Mi hijo será salvo Por Anaceli García Alfonso Muchísimas gracias Continuamos con Comienza el día Buenas noticias Ya puedes descargar En tu teléfono celular iPhone La nueva aplicación De Wanda Rolón Ministries Visitando tu App Store En Search Escribes Wanda Rolón Y oprime descargar Y así podrás tener Tu aplicación Completamente gratis Conéctate a nuestra nueva página De internet www.alaba.org Aquí encontrarás La información Y horarios De nuestros cultos Histórias de nuestros pastores Y de la iglesia Podrás ofrendar en línea Hacer invitaciones Al apóstol Wanda Rolón Peticiones de oración Ver nuestra programación En vivo Y comprar libros Además de audios Y DVDs De nuestros cultos También puedes suscribirte A nuestro correo de eventos Y estar informado De nuestras próximas actividades No lo dejes para luego Conéctate Y sé parte De esta gran bendición Academia Cristiana Yara Llamados para enseñar Tenemos un currículo De calidad Para niños Desde pre-pre Hasta cuarto año Incluye clases De computadora Música Educación física Y educación cristiana También desayunos Y almuerzos Salones con aire acondicionado Y ambiente seguro Matrícula abierta Servicios de cuido Extendido Antes y después Del horario de clases Por un costo adicional Para más información Llame al 787-730-5088 Academia Cristiana Yara Buenas noticias Ya puedes descargar En tu teléfono celular iPhone La nueva aplicación De Wanda Rolón Ministries Visitando tu App Store En Search Escribes Wanda Rolón Y oprime descargar Y así podrás Tener tu aplicación Completamente gratis Disponible también en la plataforma Android En el Play Store ¡Qué bendición! Riega la voz Y descarga tu aplicación ya Bueno mis amados hermanos Llegó el momento esperado Vamos a trasladarnos ahora Al Tabernacro de Alabanza y Restauración La Senda Antigua Donde usted va a recibir Una poderosa palabra Y si todos Hacemos la parte Que nos corresponde Vamos a ver La gloria de Dios Gracias Señor Y sigue diciendo Que tremendo hermano Aleluya El clamor de los hijos de Israel Ha venido delante de mí Y he visto la opresión Con que los egipcios Los oprimen Dios está mirando Ven por tanto ahora Y te voy a enviar a Faraón ¿De quién huía él? ¿Y a dónde lo quería enviar? Así es la vida Si tú no enfrentas A lo que tanto teme Siempre te va a perseguir Alguien me entendió ¿verdad? Ay, 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 ay Ve por tanto ahora Y te enviaré a Faraón Para que saque de Egipto A mi pueblo Los hijos de Israel Entonces Moisés dijo ¿Cómo? ¿Quién soy yo Para que vaya a Faraón Y saque De Egipto A los hijos de Israel? Y él respondió Yo no te estoy preguntando ¿Quién eres tú? Yo te estoy diciendo Que vaya Ve Que hermosa la Biblia A ver hermano Porque yo estaré contigo Ah Las cosas cambian Si Dios está conmigo ¿Quién? Contra mí Si Dios me envía El que invita Paga Eso le dije yo Hacen treinta y pico de años Pablo y yo le dijimos Al Señor Cuando lo trajo aquí Al barrio Piña De Tualta Ve porque yo estaré contigo Y esto te será por señal Que de que De que yo te he enviado Cuando hayas sacado De Egipto al pueblo Serviréis a Dios Sobre este monte Mire como le habla Del futuro Y del monte Donde se le había revelado Dios Dijo Moisés a Dios Eh Es aquí que llego yo A los hijos de Israel Les digo El Dios de vuestros padres Me ha enviado Si ellos me preguntan ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le voy a decir? Y respondió Dios a Moisés Mira Yo soy El que soy Y dijo Así dirás A los hijos de Israel Yo soy Me envió a vosotros Además le dijo Y le dirás A los hijos de Israel Jehová el Dios De vuestros padres De Abraham De Isaac De Jacob Me ha enviado A vosotros Este es mi nombre Para siempre Con él Se me recordará Por todos los siglos El gran Yo soy Ve y reúne A los ancianos Bueno le dio Todas las directrices Capítulo 4 Moisés respondió Y dijo Es aquí Que ellos no me van a creer No van a oír mi voz Porque dirán No te ha aparecido Jehová Y Jehová le dijo ¿Qué es esto que tienes En tu mano? Y respondió Una vara La vara Escuche bien La vara Diga la vara La misma vara Ustedes son tan simpáticos Me gusta Predicarle a ustedes Esa vara Le había servido Para pastorear Las ovejas Era diestro Con la vara Era su única arma Ahora Ya no usaba Cuchillos Ya no usaba Almas letales Se había convertido En un hombre Tan pacífico Que lo que utilizaba Era una vara Para dirigir El ganado Las ovejas Por lo tanto El Señor le dice No te separes Del instrumento Que te ha sido útil Para amansarte Para corregirte Para trabajar Con tu carácter Ese instrumento Tú no lo vas a soltar Gloria a Dios Y él le dijo Échale en tierra Y se hizo una culebra Entonces Moisés Del susto Salió corriendo Cualquiera ¿Verdad? Cosas sobrenaturales Diga sobrenaturales Y entonces Mira lo que le hace Dios A Moisés Personalmente Yo con la serpiente Y las culebras No me llevo Creo que usted Tampoco Hay gente Que las tiene De mascota Mi alma Daba Dios Ese no sería Mi caso Pero mira Lo que le hace Dios Hacer a Moisés Moisés Huía Se olvidó Que era una vara Su vara Su vara La lanzó Al suelo En respuesta En obediencia Mira lo que Algo ordinario Se convierte Cuando somos Obedientes La lanzó A la tierra Se convirtió En una culebra Y él huía De ella Se olvidó Que era la vara Y que Dios Lo mandó A ponerla Y ahora Dios Le hace El desafío Más grande De su vida Agárrala Por la cola Señor Tiene buen humor ¿Sabe? Agárrala Por la cola No huyas De lo que Dios te ha entregado Cuando Extendió Su mano En obediencia Es que no podía Aquello era demasiado Era Dios hablando Era la salsa Que al día Era la presencia De Dios Era su rostro Cubierto Porque no quería Ver a Dios No podía ver a Dios Entonces todo este trámite Está sucediendo Esta escena Usted la ve Y ahora la culebra Está viva Y dando vueltas Y le dice Agarra por la cola Que clase de desafío Si lo puedes hacer ahora Lo vas a hacer más adelante Si puedes tomar la serpiente Por la cola Ahora Porque yo estoy contigo Estoy yo que te lo digo No te preocupes No te preocupes Que no importa Cuántas culebras Cuántas serpientes Se levanten En tu caminar De la misma manera Las podrás agarrar Y dice la palabra Te van a creer Te van a creer Y le dijo Mete tu mano En tu seno Y él la metió En su seno Y cuando la sacó Estaba leprosa Como la nieve Vuelve a meter Que él estaba Demostrando Dios Que él era un Dios De lo sobrenatural Y que con señales Sobrenaturales Ibas a hacer El milagro Y dice que volvió A meter su mano Y ya sacó sana Y aconteciera Que si no te creerán Ni te obedecieren A la voz De la primera señal Creerán A la voz De la postrera Y si aún así No te creyeran A estas señales Oyeran Tomarán De las aguas Del río Las derramarán En la tierra Y cambiarán Aquellas aguas Del río Y se harán sangre En otras palabras Habrán señales Diga señales Yo vengo a decirte Que en este tiempo Dios dijo Y estas señales Seguirán Estaba en un tiempo En el lumbral Oh mi Dios Estaba en el lumbral En el lumbral De que señales Y prodigios Cual nunca antes visto Van a comenzar A manifestarse Porque el mundo Tiene que saber Y tiene que creer Que tú y yo Le servimos a un Dios Todopoderoso Y eso de estar Acostumbrándote A que no pase nada Se acabó De aquí en adelante Tu vida no será la misma Vas a vivir En una dimensión Sobrenatural Vas a comenzar A ver cosas Que nunca has visto Y cosas Que nunca has escuchado Vas a escuchar Cosas que nunca Han subido A tu corazón Subirán Porque este es el tiempo De Dios Trae liberación Respira y liberación Respira y liberación Vienen sobre el pueblo Vienen sobre el pueblo Porque hay un pueblo Que ha aclamado Y Dios te está Llamando a ti Te está Llamando a ti Te está Llamando a ti Para que tú Sea la respuesta De él A este mundo ¿Cuántos lo creen Conmigo? Le diré Le diré que Por ahí siguieron Las excusas Lo último Que le dijo Fue Yo soy Tartamudo Yo no puedo Hablar bien Le dijo Moisés A Jehová Es que No Me sale Yo no soy Un hombre fácil De palabras Ni antes Ni desde que Tú Desde que tú Hablas a tu siervo Porque soy Tardo de habla Y torpe de lengua Era tartamudo En otras palabras No había Cómo sacarlo ¿Usted ha visto Algo No se queda pegado? El único Que no se queda pegado Es papillón Cuando canta Y Jehová Le dijo Mira Te voy a decir Una cosa Deja ya Las excusas 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 Le dijo ¿Quién te dio La boca al hombre? ¿Acaso No soy yo? Ahora pues Ve Y yo estaré Con tu boca Y te enseñaré Lo que hayas De hablar Y él le dijo Ay señor Envíate Ruego por este Del que debes Enviarle Entonces Jehová se enojó Contra Moisés Y le dijo Mira No conozco Yo a tu hermano Aarón Levita Y que él Habla bien Es aquí Que él Saldrá A recibirte Y al verte Se alegrará En su corazón Tú hablarás A él Y él pondrá En su boca Las palabras Y yo estaré Con tu boca Y con la suya Y os enseñaré Lo que vais De decir Y él Hablará Por ti Al pueblo Él te será A ti En lugar De su boca Y tú serás Para él En lugar De Dios Oye Él hablará Por ti Al pueblo Y él Te será A ti En lugar De boca Y tú serás Para él En lugar De Dios Recuerda Puedes ver Nuestras predicaciones A través De youtube Punto com Slash Wanda Rolón Bueno Luego de Vivir Esa experiencia De tener A nuestra hermana Anacelis Con nosotros Y escuchar Su corazón De madre Y ver El peso Que Dios Le ha puesto A ella Para compartir Un mensaje Con todas Las madres Y los padres De que no Pierdan su fe De que se Mantengan Enfocados Y firmes Creyendo Porque el milagro Va a ocurrir Yo creo Con todo mi corazón Que cuando ponemos Nuestra confianza En el Señor Dios es fiel Y justo Para concedernos Nuestras peticiones Y una de las promesas Es Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Nunca Dejes de cubrir A tu cien Oración Y de pedirle A Dios Por tu familia Hay un Dios En los cielos Que si Que siempre Escucha Y sobre todo El corazón De una madre Y el corazón De un padre Oremos Padre te damos Las gracias Por el privilegio De haber compartido En el día de hoy Este programa Que sabemos Que ha tocado La fibra Más íntima De nuestro corazón Al saber Que las madres No estamos preparados Para enterrar Nuestros hijos Pero cuando tú Haces una promesa La cumples Yo declaro Fortaleza Para todas esas Madres y padres Familias Para esos hijos Que van a regresar A casa Para esa sanidad De esos cuerpos Para esa restauración De esos hogares Porque tú eres Un Dios justo Y fiel Y bondadoso Declaro bendición Sobre cada uno De los televidentes Y tu paz Que sobrepasa Todo entendimiento Les cubra Y les bendiga En el nombre De Jesús Amén Dios les bendiga Y será hasta el próximo Programa De comienza el día Manténgase siempre En sintonía Porque este es el día Que ha hecho El CETA